Dentro de las actividades del Congreso Seúl Corea 2015, el American College of Lawley, de quien tengo el gusto de ser miembro, participa invitándonos a su congreso de este año, del American College, en noviembre de 2015 en Orlando, Florida. Nos encontramos en este momento con su representante, Bruce Sanders, y nos va a invitar para el Congreso del American College. Por favor, Mr. Sanders, ¿puedes hacer una invitación a los médicos latinoamericanos que quieren ir al American College, que es una reunión muy importante? Sí, el American College of Lawley extiende una invitación a todos tus colegas en Perú para venir y acceder al Congreso del American College of Lawley en noviembre. Es el 12 al 15, y eso está en Orlando, Florida, así que no estará tan lejos para que vayas, y bienvenido que vayas, así que gracias. Muchas gracias, mantendremos en contacto y estaremos allí en Orlando, Florida. Gracias.